...trágica e inesperada tiene a su familia sumida en el dolor. Sí, siento molestia, siento coraje. Y siente resentimiento de que su hermana se haya ido a Tijuana sin decirles para hacerse una lipoescultura. Era hermosa, yo no sé por qué ella sintió que tenía que hacerse esta cirugía. Su médico me dijo que lamenta lo ocurrido, pero no quiso hablar ante las cámaras. Aseguró que tras una cirugía exitosa, la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y más tarde convulsionó, por lo que tuvo que ser puesta en un coma inducido. Para observación la llevaron a este hospital en donde su familia la encontró al otro día, como vemos en esta fotografía que le tomaron, hinchada y en coma. Cuando decidieron los familiares llevárselo, el neurocirujano les dijo que no estaba apto, que todavía no era momento de llevársela. Irma Sáenz falleció tras dos semanas de hospitalización en San Diego. Aseguran que la trajeron de México con muerte cerebral. Aunque no tiene conocimiento del caso ni del centro en Tijuana, el doctor Riopel ha tenido que tratar a varios pacientes que se han operado en el exterior porque les sale más barato. La hermana de Irma cree que eso la llevó a Tijuana. Sí, es un poquito más caro, pero si una persona tiene complicaciones, entonces va a gastar más dinero. Autoridades de Baja California dijeron que están investigando a los centros médicos y a los doctores que atendieron a Irma Sáenz. Han sido muy difíciles y más ahorita que ya vienen los días de fiesta. Para ellos será hermosa y perfecta. Y ya no está más. En San Ramón, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.